Hacia allá a 20... 20 pisos... Baja, pásale perro, aquí, bajamos, mira, mira el perro, ¡perro no! ¡No! ¿Qué te pasó, Albóndiga? ¿Por qué era mi perro? ¡Ey, habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior, después de que Albóndiga insistiera tanto en que el lugar es aquí, en que el lugar es aquí donde está la persona que estamos buscando, se supone, ahorita me dijo que Albóndiga encontró algo, pero bueno, ya me dijeron que es aquí, ya vine, y me dijo que tengo que buscar una forma de entrar, así que... Yo supongo que la forma de entrar sería por... no sé, por arriba no hay nada, eso ya lo descubrí en el episodio anterior que recordarán ustedes, mira estos hongos, en el episodio anterior que recordarán ustedes, que destruí las torretas del tejado o del techo de este edificio, pero no lo pudieron ver por cortesía del disco duro, que se llenó completamente, así que... Ustedes no pudieron ver que fue lo que sucedió, pero sí, sí, yo destruí las torretas de arriba y arriba no había nada, más hongo, no sé para qué me sirvan estos hongos, igual para ponerme feliz, igual y me sirven para ponerme feliz, saben, en algún momento de tristeza, para olvidar mis problemas, ¿no? Aquí se ve una persona muerta, creo que es él, tengo el presentimiento de que es él, ¿eres tú? ¿Hola? ¡Qué feos ojos tienes! Munición, brocheta de ardilla chamuscada, pistola, espátula, traje de piel de mutaciervo, camiseta... ok, eso no me importa Aquí al parecer hacían drogas Y... Y aquí tengo una bandeja Y no hay nada importante por aquí, a ver Vamos por este sitio Por este sitio Albóndiga, ¿dónde andas? Es que ese perro no sé por qué No sé por qué Creo que ya entré Es que ese perro no sé por qué de repente se va a dar sus rondines él solo Por su propia cuenta, él simplemente piensa Yo me voy por acá y me vale lo que diga Epsilon Yo me voy para acá Y ya, a la ley de sus calzones Que no trae calzones, pero bueno A la ley de su cola ¿Será por este sitio? ¿O será por esta puerta? Está cerrada por fuera Encadenada Uy, esta está encadenada Por acá No se ve que haya nada Aquí tenemos una caja de herramientas Que voy a tratar de liberar con mucho cuidadito Habilidades de ratero De Epsilon Y... ¡Oh! Voy a hacer un manual, eh Voy a hacer un manual para... ¿Qué? ¿Pura basura? No manches, nada Me voy a llevar la cinta, nada más Por si se llega a ofrecer Ah... ¿Del enemigo? No, 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 espérate No, espérate Eh... ¿Del enemigo? No A ver, alguien dijo una frase por ahí que no me gustó Vamos a tener que curarnos Misiones Atuendo ¿Qué estoy haciendo? A ver Es aquí Gafas de sol Ayuda Necesito agua purificada Agua purificada Listo Listo Ya con esto me siento Tal vez Un poquito mejor Alguien por ahí Hay alguien por ahí Con mucho cuidado Este está muerto Está bien muerto Definitivamente Este está bien muerto Tranquilo 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 Perro No te me vayas a adelantar Porque Se ve que hay algo allá arriba ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿El que está haciendo ruido? Lecturas del enemigo detectadas Dice Según él Toma Le metí un trancazo Con riesgo de morir Le metí un Híjole Ya la cajetié Ya la cajetié Porque Allá hay alguien Ya lo vi ¡Pum! 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 En la cabezota ¡Bien! ¡Deténlo ahí perrito! ¡Deténlo ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡No! ¡No! Listo Listo Solo era uno No sé Qué munición Células de fusión El instituto Rifle Tiene un buen rifle Este ¡Ah! ¡Caray! Híjole En la cabezota Ahí ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Listo Hay otro de este lado Creo Así que Hay que llevárnoslo Bastante tranquilo Células de fusión Están ¿Pero qué? ¿Vienen más? Vienen más de este lado En cuanto asome la cabeza Vean Vean En cuanto asome la cabeza Está bien Yo me adelantaré un poquito Son muchos Son muchos En definitiva Son muchos Ahm No sé Muy bien Igual les podría dar la vuelta Por este lado No sé Igual saco el arma de ellos A ver ¿Cuál es el arma que tienen ellos? Armas El instituto Rifle Esta es el arma que ellos tienen Igual y con esta Igual y con esta Mira Cabeza Uno Dos Tres Adiós Uno Con permisito Igual no baja demasiada vida esta arma Perrito ¿Qué te están haciendo? ¿Qué le estás haciendo a mi perrito? ¿Qué le estás haciendo a mi perrito? No le estás haciendo nada a mi perrito ¿Me oye? Ah caray Ah caray No le estás haciendo nada a mi perrito Listo Se acabó ¿Eh? He mejorado mi puntería ¿Se dan cuenta? Eso de practicar Eso de practicar si sirve De practicar jugar los shooters Que lo que les decía en el episodio de De Far Cry Si lo ven Si siguen la serie de Far Cry 4 Lo que yo les comentaba Hijo de su madre No, 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 no ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cerca estuvo! ¡Qué cerca estuvo eso! Agua purificada Y agua purificada Híjole Creo que la cajetí Porque nada más tenía que tomar una Y tomé dos Aquí que tenemos Más rifles de estos Que igual y si me sirven ¿Qué carajos hice? ¡Me lleva! La regué La regué Lo acepto Yo la regué Es que Les digo que de pronto se me olvida Cómo se cambian las armas Tengo la costumbre De los otros juegos Y se me olvida Voy a sacar esta arma Por aquí debe haber otro Por aquí debe haber otro Escucho a otro fulano Que está por aquí hablando Escucho a otro fulano Que está por aquí diciendo de cosas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? Es que ya Ya con esa mina que estaba ahí Ya me da miedo Caminar Ya me da miedo Caminar Ahorita estoy Caminando tranquilo A ver si no me encuentro Otra mina Por el camino Y termine valiendo Aquí hay una caja Caja de explosivos Esta sería buena Otra vez Habilidades de ratero Van No Más No Más Así No Más Así Muy bien Muy bien Cocktail molotov Así Así Y así Listo Me siento feliz ¿Qué? 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 ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? No sé qué sea eso No sé qué sea eso Pero bueno Vamos a seguir avanzando ¿Hay alguien presente? Sí Hay alguien presente Y soy yo Y soy yo el que está presente Me asustan Esos sonidos No sé si ustedes Los alcanzan a percibir Tan bien como yo Que traigo los audífonos Pero No me da confianza Caminar por aquí Solo Escuchando eso Aquí hay uno Aquí hay uno Eso lo tengo claro Que aquí Por acá está Por acá está el tipo A ver Encadenada Otra vez regresé Otra puerta encadenada Aquí no hay nada importante Perro Perro ¿Dónde estás? Ahí está Bien Agárralo Agárralo Bien Agárralo Bien 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 Me gasto estas balas Porque de estas tengo un resto Por eso Yo sé que no hace tanto daño esta arma Pero munición tiene Y de sobra Munición tiene Híjole Ahí hay una Metralladora Ahí hay una Metralladora Más 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 Y listo Bien 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 Tengo munición Extra En esta arma Por eso me la estoy gastando La tengo que utilizar Para algo Disparando a lo tonto Bueno No a lo tonto Obviamente le estoy apuntando Pero Pero ve Ve Casi no me baja Él nada de vida No sé si tendrá muy mala puntería O ya tengo yo mucha resistencia Pero la vida que yo le bajo Es más de la que Él me baja A mí Aquí no hay nunca colas Aquí tampoco hay nunca colas Ahí está la cosa esta Que no es con esta carajo ¿Por qué hago eso? Voy a sacar esta arma La recargo Tranquilo perrito Tranquilo Tranquilo perrito Tranquilo Hasta que se le acabe Y ¡Pum! Listo ¡Uf! Perrito ¿Estás bien? ¿Estás bien albúndiga? ¿Estás bien albúndiga? Si estás bien ¿Para qué te haces? No seas No seas argüendero Que ni te dolió Tú eres inmortal Tengo un perrito Inmortal Llevas muchas cosas Como para correr Sí ya sé Pero Agarré la de Nuka Cola Para tomármela Ahorita mismo En caliente Miren Nuka Cola Quantum Ah no Esta es una Nuka Cola Quantum Ah bueno Ya me la gasté Ya me la gasté Aquí hay munición Munición Listo El tipo Otro Va a estar por aquí ¿Qué es esto? Una bandera Bandera estadounidense Plegada Aquí hay algo Una lata de atún Creo Carne en lata Bien Me va a servir En algún momento Y Creo que ya es todo Lo que hay Por estos rumbos Me dijeron en los comentarios En el episodio anterior Que me hiciera una casa O sea Que me construyera una casa En la En la ciudad En la que solía vivir Y que allí podía guardar Mis cosas O sea Allí podía dejar toda Todos mis objetos Y solamente tomar lo necesario Para la misión Pero no he tenido tiempo Si se dan cuenta Desde el episodio Desde hace como Tres episodios Que no he tenido chance De regresar al Al pueblo ese He estado en misión Tras misión Carajo Ok Tengo otro aquí Ya no pasa nada No Ahí está Bien Sí Y un estimulante Justo lo que necesitaba Aquí voy a hacer pipí Shhh Listo Ya hice pipí Es abajo Según esta cosa Dice que es abajo Entonces Estoy subiendo demasiado A ver Vente albóndiga Vente albóndiga Porque me acabo de dar cuenta Que en el radar Me indica Donde está el objetivo Y me dice Que está en la parte de abajo Y yo estoy Demasiado Demasiado arriba Es en este piso No es todavía Más abajo Es todavía Más abajo Entonces es por acá Supongo Y no Más abajo De veras Aquí Y aquí No Más abajo A ver En vez de subir Tengo que bajar Es que vean El punto está allá Dice que está 10 metros Abajo Entonces Estoy mal No debí haber entrado No debí haber entrado A este sitio Creo No sé Me están confundiendo Me están confundiendo Yo pensé que iba bien Por aquí Pero al parecer No, es más abajo Todavía Bueno Salimos ¿Por qué me está dando Radiación? No lo sé Albóndiga Encontró algo No, es que no es aquí Tampoco Vean Aquí ni siquiera Aparece radar Aquí ni siquiera Aparece radar Medicina Bien Ya no puedo correr Otra vez Está bien Es momento de tirar cosas Entonces Jet Jet fuel Mexmed Algo de lo que me quita Algo de lo que me quita ¿Cómo se llama esto? Rad X Resistencia a la radiación Y este es el que me quita radiación No voy a poner uno de estos Ya para poder correr otra vez Nuevamente Nuevamente correr Es adentro Definitiva Definitivamente es adentro Pero tengo que darle la vuelta Al lugar Porque la puerta está del otro lado Así que yo creo que Si me demoro demasiado Si ven un corte en el video Pues va a ser por eso Muy bien Creo que ya he encontrado el lugar Después de un muy buen rato Y créanme que cuando digo Un muy buen rato Es un muy buen rato Llevo como No sé Como 10 minutos Créanme que Que no me había tardado Tanto tiempo Ay pobrecito Un estimulante Ándale Para que se aliviane Le comparto Uno de mis estimulantes Créanme que No me había perdido Tan feo Desde que No sé No recuerdo un juego En el que me hubiera perdido Tan feo Pero créanme que Como 10 minutos llevo O más No sé A mí se me hizo Una eternidad Pero Pero por fin Creo que ya encontré El rumbo Creo que esta es la zona A la que se supone Uy Uy Con cuidadito Oye Tiene muy protegida Esta zona Saben lo que eso significa Cuando hay una zona Así de protegida Solo significa Una cosa Y es que Mira Calibre 50 Cartucho de escopeta Munición Munición Granada Bla 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 Llevas muchas cosas Uy Llevo muchas cosas Llevo muchas cosas Bueno pero me han bajado vida Así que Me voy a echar un estimulante Y yo creo que ya con eso No No aún tengo muchas cosas A ver Es hora de tirar cosas Que no me sirven para nada Armas Granada de fragmentación Coctel molotov O sea de esto tengo Lo indispensable No Minas Sacasesos El fusil Puedo soltar uno Y tubos de pistola Tengo dos No sé por qué Ya con eso Ya con eso puedo correr nuevamente Muy bien Aquí no hay células de fusión Pensé que había una célula de fusión por aquí Pero al parecer no Estos fulanos que ven aquí Los maté a través de este muro Porque me estaban disparando a través de aquí Así que Con la pena Con la pena del mundo Pero los tuve que matar ¿No? Ah Concent Concentrador Oh Este Este traía un arma mejor Con razón me bajaba tanta vida Con razón ese me bajaba tanta vida Que vean Tenía Mira Fosfores Fosforescente ¿Cuál es el que tenía este sope? A ver Es que tengo una de armas Que No manches Bueno La que sea Vámonos de aquí Este es el elevador Que me lleva Hacia abajo Supongo Hacia donde se supone que está el tipo Vean Dice que está hacia allá Dice que está hacia allá Hacia allá A veinte Veinte pisos Baja Sale perro Aquí Bajamos Mira Mira el perro Perro No No ¿Qué te pasó? Albóndiga Porque era mi perro Era mi perro Y se hizo caca En el elevador Oye a mi perro Todavía me pareciera Escuchar a mi pobrecito perro Todavía Todavía recuerdo Su gruñido Y su chillido Así sonaba Así sonaba Qué estúpido Perro Cómo se Cómo se le ocurrió Hacer eso Activar Quito la cadena Y ya con eso Podría pasar Por aquí Que es el camino corto Es donde estaba Cerrado Al comienzo Uy Esa es una trampa ¿Se dan cuenta? Esa de ahí La puedo des Perro ¿Qué hiciste perro? Ah carajo Uy Uy Aquí Tengo que tener cuidado Voy a sacar esta Joder Y si me está dando Y si me está dando Ay pero que tonto A ver Me levanto Y Uno Bien Perfecto Ahora si me escondo Recargo Y Un disparo Un disparo Es todo lo que necesito Un disparo Es todo lo que necesito Bien ¿Listo? Esto quedó desarmado Y Cuidado Porque hay minas Por todos lados Perro Cuidado Porque hay minas Por todos lados Tranquilizo Tranquilízate Tranquilízate Aquí hay aceite Este es un generador ¿Saben lo que eso significa? Que aquí si hay una célula de fusión Aquí definitivamente Si hay una célula De fusión Uy Este trae un palo Este me va a tratar de dar con su palo Pum Pum Ah se fue Menso Menso Yo agarro la célula de fusión Que debería estar por ahí Ay mi perro Ay mi perro Como siempre Ay mi perro Como siempre Disculpe a mi perro Señores Que él es así de agresivo Él es así de agresivo Y de repente Se le mete La loquera De querer atacar a la gente Cuando yo no le digo Eléctrico Una porra eléctrica Ahora si Aquí Ah caray ¿Dónde está la célula de fusión? Por aquí debería de haber una Aquí hay jet Llave inglesa De esto ya tengo mucho De esto ya tengo mucho La verdad La célula de fusión Debería estar por aquí Que raro Que raro Normalmente cuando hay una cosa de estas Debe haber una célula de fusión Pero en fin En fin Nosotros vamos a seguir buscando Por estos lares Por estos lares Que no haya minas Por estos sitios No sé ni siquiera Porque estoy buscando Cosas para llevarme La última vez que te di Andabas ligando Con los guisantes Y la tarta helada Si es él Si es él Si es Si escucharon lo que dijo Yo creo que no escucharon Lo que dijo A ver ¿Por qué no tengo Los 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 subtítulos Miren aquí En gráficos Subtítulos De diálogos Si Subtítulos Generales Si Pues si Subtítulos Voy a poner todos los subtítulos Para que Para que se den un Cuenta que es lo que dijo Pero Me llamó hielo andante O algo así Eso significa que si es él Porque si recuerdan Yo estuve congelado Un tiempo Y por eso me llama Hielo andante ¿Qué onda con esta cosa? Lo podré destruir Ahí está No sé que era Pero bueno Era como una especie de trampa Una mina eléctrica ¿No? Melón Agua sucia No Agua sucia Ya tengo Muchas gracias Granada de impulsos Órale Órale De esas nunca había visto ¿Eh? ¿Se escucha algo? ¿Se escucha algo? Aquí hay munición Aquí hay munición Que hay que Sacar otra vez Mis habilidades de ratero Oye Hacia rato que no usaba Mis habilidades de ratero ¿Eh? ¿No? Es para arriba Así Bien Hacia rato que no utilizaba Munición Gama Oye Estoy encontrando municiones Que normalmente No encuentro en ningún lado ¿Eh? Alienígena de juguete Ventilador Cuenco Bla 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 El tipo ya mero Lo estoy alcanzando Ha subido de nivel Elige Ah ok Elegir un nivel ¿Qué nos subimos? ¿Qué nos subimos? Gente bonita Ustedes decidan Agilidad Inteligencia Carisma El carisma es bueno Pero la fuerza también Así Así Listo Ahora Obtienes un punto al instante Bla 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 Bien Ya con eso Necesito fuerza Porque se cansa muy rápido Mi mono cuando corre Aunque creo que eso es agilidad Más bien Creo que la regué No Está bien Está bien Mira una noca cola Ah que la chistosa Con mi perro De veras Cuando será el día Que aprenda ese perro Que no debe hacer Esas cosas Ah caray Y mi noca cola ¿Dónde está mi noca cola? Whisky No sé qué Noca cola ¿Saben qué? Creo que esas noca colas Que estoy agarrando Son botellas vacías Sí mira Son Botellas vacías Las voy a tirar No sé qué más tiré Creo que detergente O no sé qué era Pero bueno Así ¿Eh? Así Como metralleta Eso perrito Vean la cara Del perro Vean su cara Su cara Vean su cara De De furia De furia Arcanina Que de repente Saben hace mucho Que no vocalizo Y como que de repente Se me lengua la traba Yo creo que ya se dio en cuenta Ese desgraciado Me las va a pagar La célula de fusión Por aquí ha de estar Pero pronto A este tipo Se lo va a cargar Ahora Tengo chatarra aquí Que no me sirve para nada Bueno Se me olvidó dejar todo eso En la casa Tengo que Administrarme mejor Ahora lo que necesito Es tomar Carne en lata Flor de lecho mutado Y zanahoria Y ya con eso creo Ya entramos Uy por fin Por fin Ustedes Para ustedes Será un video normal Pero créanme Que para mí Yo llevo una hora jugando Casi No no sé Es que no sé cuánto tiempo Me perdí ahí Pero créanme Que fueron más de 10 minutos Más de 10 minutos Estuve ahí dando vueltas Qué bueno que corté el video Y qué bueno que esto No es un video en directo Porque Imagínense 10 minutos Estando dando vueltas ahí Que igual Si fuera un video en directo Yo estaría viendo los comentarios Para que si alguno de ustedes Sabe por dónde es Me fuera guiando En ese momento Pero Vaya Vaya que Son gajes Son gajes del oficio Como siempre lo digo Lecturas del enemigo ¿Alguien dijo Lecturas del enemigo? Ya lo vi Mocos 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 Carajo Mocos Listo Me alcanzó a meter un chisguetazo ¿Por qué no se ve mi arma? Ahora tengo la duda De por qué no se ve mi arma ¿Por qué carajos? Ahora sí ya se ve Es que no se veía Les digo que puras fallas gráficas aquí Puras ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya te vi 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 Y voy a tener que sacar la artillería pesada Porque si no Nunca voy a prosperar en la vida Tranquilo Tranquilo que esto cada vez me lo ponen más difícil Uno Si le di Si le di Y Uno Y todavía no se muere Maldito Maldito robot Maldito robot Maldito Robot Listo En el control de Xbox no me acomodo tanto como en el de Play Para mí es más fácil jugar en el de Play que en el de Xbox Uno Siento que tengo mejor puntería con el control de Playstation que con el de Xbox Uno Listo ¿A dónde iba señores? ¿A dónde iba? Se creía muy valiente Se creía muy valiente Otra vez a curarme con gominolas Gominola Osito gominola Osito gominola Osito gomi 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 gominola Osito gominola A ver ¿Nadie? ¿Nadie? Bien Voy tranquilo Voy tranquilo Tranquilo No se ve nadie por aquí Por estos rumbos Yo voy a recuperar unas Cuantas células de fusión Ah no Lo que estoy buscando no es una célula de fusión Es un rifle de fusión No una Una Un núcleo Un núcleo de fusión Así se llaman Son los que se le ponen a la servoarmadura Si mal No recuerdo Automática Orale Esa también la quiero eh De esa no tengo Automática no tengo Que sería como una metralleta Pero Pero que lanza Balas de fusión ¿No? Ahora Es por aquí Será por acá Mira Entiendo el mosqueo De verdad Pero que narices Pretendes No vas a salirte con la tuya Si lo que tu digas Que lo Lo que tu digas Que lo A ver Tranquilo Aquí no hay nada Hay cajas Combustible para llamas Para lanzallamas Para llamas Misil Uy Misiles Munición Y misiles Y munición Uy ¿Saben para que quiero? ¿Saben para que quiero los misiles? Es que tengo aquí un arma Que igual no sería mala idea Irmela equipando Por si se llega a ocupar En algún momento Es esta La Fatman Y si esta yo le pongo Así La puedo asignar A alguno de estos sitios Igual la asigno De este lado Y vean Esta Si me llego a ver en problemas Si me llegase a ver en problemas Me va a salvar la vida Así que vámonos Si es por acá Si es por acá Tranquilos Porque puede haber trampas Ahí École École ¿Qué les dije? Hombre Si ya me lo tengo bien Bien estudiado Ya me lo tengo bien estudiado A este tipo Ya sé que pone trampitas Por donde sea ¡Oh no! Y... ¡Oh no! Me tardo demasiado en apuntar Porque no sé Como que no tengo mucho pulso En este control Como lo tendría En... En el de Playstation ¡Oh no! Eliminando a todos los enemigos Pues sí Échale ganas Échale ganas Todo lo que quieras Échale ganas Todo lo que quieras ¡Adiós! Perrito Tú calmado Que aquí está tu papi Aquí está tu papi Que te salva la vida Por aquí no es O no creo Que sea por aquí Igual Aquí hay un cepillo de dientes Y... Y aquí en el baño Juego de tablero Juego de tablero Onda expansion ¡Oh! Pensé que era un coleccionable Pensé que era un coleccionable Pero no Yo lo tomé con la esperanza De que fuera un coleccionable Pero no es un coleccionable Así que Larguémonos De este sitio Larguémonos De este Sitio Aquí no hay nada Vámonos ¿Para dónde iba? Carajo Carajo Se me está perdiendo Es por este lado ¿Verdad? ¿Sí perrito? ¿Por aquí veníamos? ¡Sí! Bien Bien Este es el lugar Agarramos esto Agarramos esto Derecha Izquierda Aquí no hay nada Carajo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Tú de dónde saliste? ¿Qué? ¿Ese volvió a aparecer? Perdónenme Pero esa cosa Ya no estaba Eso Eso es trampa Eso fue una vil trampa Esa cosa ya la había destruido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este juego trolero? Con este juego trolero Esa cosa ya la había destruido Y volvió a aparecer Eso no debería ocurrir ¿Una? Adiós Y pobre de ti Si vuelves a aparecer ¿Eh? Pobre de ti Si se te ocurre Volver a aparecer A ver ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Nada importante Nada interesante Es como un lugar Donde hay teléfonos Oficinas Y cosas varias Nos vamos de aquí Agarramos la munición Que tiene esta cosa ¿Dónde está su munición? Aquí está Células de fusión Perfecto Ya estoy a punto Estoy a punto de llegar Abro las puertas Con mucho cuidado Como si fuera Resident Evil ¿No? Como si me fueran a salir Zombies De repente Cuando abro una puerta Pues no Aquí no salen Ya están muertos Aquí los muertos Ya están muertos Lo más que te puede aparecer Es un mutado Que es muy diferente Es muy diferente Eso es muy diferente Joder Este lugar Sería bueno explorarlo Pero ya basta Ya basta de exploraciones Vamos a seguir avanzando Tranquilo Y sereno Sereno Y tranquilo Nunca cola Contraseña De armería De no sé qué Me la llevo Son contraseñas Y yo me las llevo Aquí no sé qué hacer ya Parece que aquí no hay nada Que hacer más bien Entonces hay que seguir Por este rumbo Supongo Supongo Pero no sabes Hasta qué punto Esto se te escapa De las manos Uy Ok Sacamos otra vez Artillería Artillería pesada Uno ¿Qué pasó? ¿Le di en el hombro? ¿De veras? Oh no No, no, no No, no, no Creo que la estoy complicando demasiado Igual Así Así No hay como la vieja escuela Y necesito vida Y para eso Hace unos momentos Acabo Ah, pues me Como esto ya Me vale Estimulante Listo Ya con eso me llené la sangre Yo comiendo cosas a los tarugos ¿Se fijan? No Dos Tres Cuatro Cinco Se Tengo mejor puntería que tú Mono, eh Sí, agárralo perro Agárralo Listo Creo que le estaba disparando a mi perro Ve, me gasté toda la vida Me gasté toda la vida por andar De valiente Estimulante Otra vez Esto me huele mal, eh No debería estar gastándome tanta vida Pero bueno No debería estar gastándome tanta vida Pero bueno ¿Qué más se le va a hacer? Lata de aluminio No hay trampas por aquí No hay trampas por aquí Ajá Perro que ladra No muerde Eso me queda claro Vamos a hacer así Ya se le acabó la munición Ah, caray Con esto no apunté bien Vean Lo voy a hacer así Así Uno Dos Tres Cuatro Y ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se vio eso, eh! Recargamos el arma Recargamos el arma Volvemos a sacar esta cochinada ¿Qué? ¿Dónde quedó su cadáver? ¿Su cadáver? Aquí está la célula de fusión Híjole, gasté más De lo que me dio Caray ¿Y esa de dónde? ¿Y esa de dónde salió? ¿Y esa? ¿De dónde carajos salió? Me están hartando la paciencia Estas cosas Ya Yo quería las células de fusión Pero ya me vale gorro Vámonos de aquí Necesito Bajar más Todavía Bajar más todavía Por aquí Y por acá No, de acá vengo De acá vienes, Epsilon No es por este sitio Es por Tengo que hackear esa cosa Fuerzas No creo que sea hackear como tal Pero Vodka No, igual es por este lado, eh Igual No, si es por allá Carajo ¿Otra vez? ¿Otra vez de veras? Me están hartando la paciencia Me están hartando la paciencia Me están hartando la paciencia Que sigan apareciendo estas Ah, caray Vaya Hasta que no apareció Yo la escuché, pero Ah, ya tengo la contraseña Ok No, no hay problema No hay problema Ya tengo la contraseña Requiere contraseña Listo Abriendo Control de puerta de seguridad Eh, estado Abrir la puerta Abriendo Abriendo Ya está abierta Perfecto Voy a sacar la pistola Por si se llega a ofrecer Ah, caray No tiene munición No, olvídenlo Voy a sacar Tengo armas Que podrían servirme Como estas Este subfusil No, me voy a llevar esta Ya, Chinmarine Chinmarine Que sea lo que tenga que ser Híjole Me están dando un montón de estimulantes Y saben ustedes Que significa Cuando te empiezan a dar así Estimulantes Y cosas como esa Que lo vas a necesitar Eso es lo que significa Eso es lo que significa Tristemente Que los vas a necesitar Y Y significa que va a ser complicado Este asunto Carajo Bien Bien, 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 bien Abierto Hola, Kelog Hola, Kelog Mira nada más Mira nada más Lo que me acabo De encontrar No hay minas No, no hay minas Bala de 10 milímetros 10 milímetros 10 milímetros Uff Esto pinta mal, eh Créanme que esto pinta muy mal Me están dando todo el arsenal Por alguna razón Miren, aquí hay otro Fatman Célula de fusión Célula de fusión Mira fija Excitado ¿Ah? ¿Exitado? Bueno Si está excitado Bueno Lo que sea de cada quien, ¿no? Aquí hay un Fatman Ya tengo uno Y si me llevo este Ya no voy a poder correr Así que Allí lo dejo Vámonos Aquí en la puerta Tenemos otro estimulante Otro Radex Aquí hay una caja de herramientas Vean nada más La cantidad de arsenal Que me están dando Esto pinta Muy mal Pinta Pinta bastante mal, eh Bien Aguarrá Cinta americana Bueno Ya con eso Ahora, ya que tengo esto Puedo proseguir Mi camino Que sería Venir hacia acá Aquí no hay nada Sería venir Hacia acá ¡Caraf! Este es un trabajo Para Este es un Tra Bajo para ¡Pum! Este es un trabajo Para ¡Pum! ¡Pum! Sacamos otra vez El arma Locochona Y como ya tengo Munición de otra arma De las otras armas Un chicle No me interesa el chicle Las células de fusión Si me interesan ¡Carajo! Aquí está Célula de fusión Y aquí es Aquí es El donde Aquí es donde La mula Torció El rabo Aquí es donde La mula Torció El rabo Yo voy a agarrar Esto y esto Y nada más Es para lo único Que me alcanza Tarararara Tararara Una cámara Fotográfica ¿Hablemos? Te aseguro Que lo único Que no vamos a hacer Es hablar Amigo Te aseguro Y eso te lo firmo Donde quieras Carajo Me acaba de picar Un zancudo Te aseguro Que lo único Que no vamos a hacer Aquí Es hablar Así que Prepárate Donde quiera Que estés Donde quiera Que estés Vamos a hablar Vamos a hablar Tranquilo Tranquilo Vamos a hablar No hay por qué Ponerse agresivo Igual podría meterle Uno en la cabeza Ahora mismo Pero no Esto se trata De charlar ¿Saben? Donde está Son Y mi hijo ¿Dónde está Son? Yo soy una marioneta Como tú Solo que me muevo En un escenario Más grande Son Es un buen chico Algo mayor De lo que esperabas ¿No? Ajá El caso es que No está aquí Está con los que Mueven los hilos Ah caray ¿Dónde está? Que te ven Dímelo Maldita sea Mercenario Hijo de puta ¿Dónde Está Mi hijo? ¿Cómo es esa frasecita? Tan cerca Y a la vez Tan lejos Como son Pero no te preocupes Morirás sabiendo Que está a salvo Y feliz Un poco mayor De lo que te esperabas Claro Al menos Está donde lo quieren En el instituto Yo sabía Que era más grande De lo que yo De lo que mi personaje Pensaba Él piensa que es un bebé Todavía Pero no Ya está grande ¿Cómo llego ahí? ¿Y dónde está ese Instituto? ¿Eh? ¿Cómo llego hasta allí? No has estado escuchando El instituto No se encuentra El instituto Te encuentra A ti Si abres un armario No es más Que un armario No vas a ver Al monstruo Que se esconde Dentro Hasta que se te eche Encima Pero creo que ya Hemos hablado demasiado Los dos Sabemos Cómo tiene Que acabar esto ¿Quieres que empecemos? ¿Ah sí? ¿Ah sí? Cuando quieras Sin piedad ¿Ah sí? Sarcasmo Cuando quieras Kellogg Carajo No puede ser Posible Esto Lo maté Creo que sí lo maté A Kellogg Bueno han visto Un corte En el video Porque me regresaron Hasta el lugar Donde tenía que Poner la contraseña De la puerta Pero nada Hice el corte Para poder aparecer Otra vez En esta zona ¿No? ¡Eh! No sé si sea Obligatorio Hablar con él No sé La verdad Si sea obligatorio Hablar con él O si simplemente Puedo Hacer las paces Dándole un tiro A la cabeza Pero esto está peligroso Primero tendría Que deshacerme De estos monos Antes de poderlo Matar a él ¿Dónde está Sean? Sí Adelantamos todo Dímelo ¿Dónde está? Ajá Sí Sí Eso ya me lo habías dicho ¿Cómo llegó ahí? Ajá Ajá Como sea Aquí es donde dice Así Cuando quieras Cuando quieras Dice Así 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 ¿Quieres que peleemos? Ok Deja nada más Me hago tantito Para atrás Déjame hago tantito Para atrás Y ahorita vas a ver Cómo te mato Igual y A la cabeza Uno Ay no manches Estás tan cerca Y fallas el disparo De verdad Estando tan cerca Fallas el disparo Ok Recargamos esto El peligroso Debería ser Keloge El peligroso El que me bajaría Más vida Debería ser Keloge Así que Hay que tener cuidado Tengo granadas Sit ¿De dónde me está disparando? Allá va Carajo Me la aventé aquí Ok Fail tras fail Uno tras otro Están ocurriendo Y yo necesito Un Agua purificada Bien Agua purificada Y estimulante Con eso creo que aguanto Un rato Por aquí Carajo Él también me aventó Él también me aventó Él también me aventó Uy Él también me aventó Una granada ¿Se fijaron? Bueno voy a aventar la otra Porque debe estar por ahí Supongo No está mal Que no está mal Dices Que no está mal Dices ¿Dónde está? No lo veo No veo al tipo este ¿A dónde se fue? Ah caray No manches Está como invisible ¿Qué le pasa? Mira cómo está invisible El fulano este Otra vez Estimulante Y estimulante Me lo está complicando Demasiado Se le acabó Se le acabó Lo invisible Se te acabó Lo invisible Que lo Carajo Me aventó una Él Me aventó una ¿Por qué Ocurrió eso? ¿Por qué Ocurrió? Es que ¿Qué arma Necesito Para poderlo Matar? No entiendo ¿Qué arma Necesitaré Para Ah mira Ahora si me pusieron En este sitio Ahora si me regresaron Hasta donde me tenían Que haber regresado Ya me gasté Mis cosas Y no me las regresaron Seguramente Seguramente Me quitaron Todos Los estimulantes No No me los regresaron Que bueno Que bueno que me los regresaron Ok No vi necesario Sacar la artillería Pesada Pero Ahora si la voy a sacar Este video Está poniéndose largo Está poniéndose largo Si lo que digas Si lo que digas Si lo que digas ¿Dónde está Sean? Si 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 Ajá ¿Dónde está? Me gustaría saltarme Esta parte Y directamente Dispararla en la cabeza ¿Saben? Ok Ok Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos De aquí Ahí va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya tengo ocho Nueve Muerto Ah caray No lo había matado Pensé que ya lo había matado Pero Pero al parecer no ¿Dónde está el sitio? ¿Dónde quedó el otro fulano? Ujule Ahora me la van a complicar más Porque ahora no viene este Este robotcito Ahí viene Ahora sí Ahora sí Arrímate 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 por favor Listo Me lanzó una granada El desgraciado El muy hijo de la Ok El muy hijo de la Me lanzó una Una granada ¿Qué? ¿Qué me acabo de quitar? No puede ser No puede ser de veras No sé ¿Qué me quité? Esto me lo quité Ok Ya Agua purificada Y ya con eso estoy Completamente sanito Creo Y Para terminarla Lo siento Mucho Mira que llegar hasta aquí Para nada Toma Desgraciado ¿Eh? No que no te morías No que no te morías Maldito Maldito Hijo Era tan fácil Como esto Se dieron cuenta Se dieron cuenta Que era tan fácil Como esto Pero yo me la estuve Complicando Demasiado Entiendo que me la estuvo Complicando demasiado ¿Saben? Contraseña del terminal Del terminal de Kellogg Eh Aumentador Cibernético De cerebro Cuenta tecnología Orale Si apenas Eras humano La pistola De Kellogg Esta Puede ser un arma Muy buena Recoger Munición calibre Granada Estimulante Sielt boy ¿Qué es esto? Eh Actuador Cibernético De extremidades Inhibidor Cibernético Del dolor Atuendo De Kellogg El atuendo El atuendo No lo quiero La verdad Ya nada mal Le estaba haciendo Al Mickey Con eso Bueno Pues hasta aquí Vamos a dejar El video Del día de hoy Yo espero Que les haya gustado Ya terminó La misión Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Que barbaridad Con esta arma Eh Un misilazo Tuvo el pobre tipo Un misilazo Eso fue todo Lo que necesitó Nos vemos La próxima Tchau